En dirección, David O'Russell. Vamos, Guarón, primero David O'Russell por Escándalo Americano. Por Intento de Aquellos Gravity. Un sobrador por Gravity. Ahí lo tienen. Nebraska. Hoy otro consentido en el Rosca, de Coder Payne, pero en Queen. Es Simba Queen, tremendo trabajo, el de 12 años, esclavo, un poco cínico al querer hacernos llorar, diría yo. Barty Scorsese, el logo de Wall Street. Aquí se define mejor película también, no solo director. ¿Veamos cuál es el ganador? ¿Quién es? And... The Oscar goes to... The Oscar goes to... Do I get this one? Yes. All right, Alfonso Pera.